Hola a todos y a todas, hoy vamos a trabajar con líneas y para eso tenemos que recordar que hay líneas que son rectas, que son las que van derechitas, no tienen movimiento y siempre van a una misma dirección y las líneas que son curvas, que son las que se mantienen constantemente en movimiento y van a diferentes direcciones Juntos vamos a compartir diferentes imágenes donde vemos líneas rectas y curvas en diferentes espacios que vamos a denominar lugares naturales o espacios artificiales Los ambientes naturales también pueden ser animales, insectos, plantas, hierbas, lo que encontremos a nuestro alrededor y encontremos líneas y los artificiales van a ser aquellos que fueron intervenidos por el hombre, que fueron inventados, construidos, dibujados pero que la mano del hombre fue clave para la construcción o la visualización de esas líneas Es por eso que a continuación vamos a trabajar juntos con una de las tareas que ustedes tienen que realizar No es muy compleja la tarea, pero vamos a poner un ejemplo para que no queden ninguna duda Entonces tienen que observar con atención, buscar y explorar en su alrededor, en su casa, en donde se encuentren líneas rectas y curvas y tienen que enviar al menos una imagen o una foto y describir qué línea es, si es recta o curva, si es natural o artificial y por último, dónde encontraron esas líneas, en qué objeto, en qué lugar, en qué espacio Esta tarea parece complicada, pero no lo es, entonces juntos vamos a analizar la mía En este caso, yo acá tengo unas líneas rectas, que para los que no sabían, si no adivinaron, eran los dientes de un peine y paso a describirla, tiene líneas rectas, es un elemento artificial y es un peine Una vez que resuelvan esto, listo, terminó la tarea de plástica Estén muy atentos a las líneas que mutan alrededor Aprendimos un montón hoy juntos, nos vemos muy prontito en el cole Les mando un beso grande y hasta la próxima